Muy buenas a todos gente, bienvenidos, bienvenidos Cyberpunk 2077, tenemos la posibilidad de elegir el destino de varios personajes o NPCs ya que en ocasiones pues vamos a poder resolver nuestras disputas con la fuerza o la diplomacia dependiendo de nuestro estilo de juego pero, ¿sabías que con tus decisiones algunos personajes pueden vivir o morir y tú no te vas a enterar hasta que sea demasiado tarde? Pues sí, y en este vídeo, en este top de Cyberpunk 2077 te voy a enseñar 5 personajes que mueren por tu culpa sin que tú lo sepas Antes de empezar con este vídeo, me gustaría deciros que puede contener o que contiene más bien diversos tipos de spoilers sobre la aventura o misiones secundarias por lo que si no has jugado la historia principal te recomiendo que andes al loro y estás bajo tu responsabilidad de estos spoilers El primer personaje que vive o muere dependiendo tus decisiones en la historia es este personaje, Joshua Este habitante de Night City de ascendencia mexicana es uno de los convictos que fueron, por así decirlo, más peligrosos en Night City en su época Después de recibir un encargo de Wakako en el cual tendríamos que matarlo justo después de varios sucesos, acabamos conociendo mejor a este personaje que decide redimirse intentándose ganar el perdón de sus víctimas acercándose a Dios, acercándose a la religión e intentarse ganar al menos los favores y la gracia de los familiares que ha asesinado teniendo como objetivo final convertirse en un mártir Un mártir mediante la grabación de una crucifixión a través de la neurodanza o braindance En esta misión vamos a poder o bien pasar de él y de sus historias o intentar convencerlo de que no es el mejor camino Si elegimos pues animarle y no mostrar mucho interés en que esa no es la mejor opción este acabará por ser crucificado o bien por ti si lo ayudas y lo matas o bien por un periodista asqueroso a las órdenes de la corporación de turno que está interesada en sacar esta neurodanza al mercado El segundo personaje que puede vivir o morir en Cyberpunk 2077 es Takemura-san Sí, Goro-san vive o muere Bueno, yo lo llamo Takemura-san o Goro-san porque a mí me encanta ese personaje y se merece un respeto En la misión donde Adam Smaser y su escuadrón nos atacan para recuperar a la hija de Saburo Arasaka después de caerse los cimientos o partes del edificio Silverhand nos dice que Goro está muerto y que no hay ninguna posibilidad de salvarlo ya Ya sabemos que Johnny Silverhand no tiene ningún afecto por los corporativos aunque estos muestren señales de no ser como el resto como ha hecho en este caso en este ejemplo Takemura-san Pero si desconfiamos de sus palabras y decidimos investigar por si encontramos su cuerpo acabamos viendo que Takemura-san está vivo gente y que está rodeado de escuadrones de Arasaka con el único fin de asesinarlo ya que este está considerado ahora mismo como un traidor Esto hace que podamos salvar la vida de Takemura y si hubiéramos creído a Johnny Silverhand acabaría muriendo a manos de sus excompañeros un final sobre todo triste para este honorable samurai Como tercera opción tenemos a Placid y los Voodoo Boys Ya sabemos cómo se las gastan los Voodoo Boys y mientras vas trabajando con ellos más te vas dando cuenta de que son unos rastreros, unos racistas, mentirosos y traidores puede que parecido a las demás bandas ¿no? Pero el resto, incluso los Maestron si tienen un problema o te quieren matar te lo dicen a la cara y sin embargo los Voodoo Boys no En la misión para recopilar información y saber qué está pasando con los Animals tenemos la oportunidad de encontrarnos con un sujeto de Netwatch que quiere detener a los Voodoo Boys Esta misión es increíble ¿vale? pero increíble ya que hay muchísimas opciones de o salvar a los Voodoo Boys o matarlos por lo que vamos a tenerlo difícil dependiendo lo que queramos Si eliges ayudar a Netwatch estos acabarán con la vida de los Voodoo Boys conectados en ese momento a la red y Plasid acabará entonces por querer matarnos para cobrarse su venganza Algo que se ve desde el inicio que te quiere matar ¿vale? Y en caso de ayudar a los Voodoo Boys igualmente te matarán pero gracias al chip pues acaba reviviendo Después entrarás al ciberespacio y una vez más después de entrar y salir del ciberespacio te vuelven a utilizar y otra vez más a amenazar por lo que si no aceptas más sus amenazas entrarás en conflicto y los matarás o si por el contrario pasas de líos podrás pasar de ellos y marcharte pero rápidamente Plasid te mandará un SMS amenazándote por lo que vuestra decisión debería ser clara ante ellos perdón pero es que me dan muchísimo odio los Voodoo Boys El cuarto personaje un gran personaje en Cyberpunk 2077 que puede morir es la mejor fixer de la ciudad Rogue Si elegimos uno de los finales de Cyberpunk 2077 donde dejamos a Johnny Silverhand que ataque la torre de Arasaka para destruir el gran problema Mikoshi acabaremos pidiendo ayuda a Rogue Esta por supuesto no se negará a tomar venganza contra Arasaka y sobre todo contra Adam Smasher e iremos a la torre a por nuestro objetivo Después de muchas luchas y muertes aparecerá el jefe final que con un brutal puñetazo atravesará el pecho de Rogue dejándola con una herida incurable y sobre todo sin salvación ya que se encuentra en la base enemiga y no tendría ningún tiempo ni la ayuda necesaria para llevarla a ningún hospital Sabiendo esto esta decide como veis darle un golpe de gracia inmolándose y dañando a Adam Smasher quien acabaría cayendo ante nosotros cobrándonos por lo tanto la venganza tanto de Johnny Silverhand como de Takemura si no los salvastes así como de Rogue Por último tenemos un caso extremo y brutal en cuanto a destinos y muertes en Cyberpunk 2077 y sobre todo difícil de encontrar quizás el más difícil no solo por las decisiones tan amplias que tiene su misión sino por la ubicación de su cuerpo de su cadáver se trata de Meredith Scott todos conocemos que Meredith Scott después de hacer varias conversaciones nos puede dar un arma legendario en forma de rabo si hacemos varias cosillas pero también esta puede sufrir un final trágico si decidimos colaborar con ella esta nos hará unas preguntas y nos ofrecerá la opción de utilizar su dinero para lidiar con los Maelstrom en caso de rechazarlo lo más seguro es que acabemos a palos con los Maelstrom y matándolos nosotros mismos por lo que haríamos su trabajo sucio ya que tener 10.000 Eddies para pagarles al inicio del juego y salir pues tan tranquilos con los Maelstrom es una cosa pero muy muy difícil pero pero si utilizamos el dinero que nos da ella pero antes de ello liberamos el virus podremos pagarles a los Maelstrom sin problemas y estos nos dejarán salir con vida ya que después de pagarles les prevendríamos de que Militech atacaría en breve su base ante esta situación Meredith decide exponer a Militech y abre fuego en mitad de la calle atacándonos a nosotros y a los Maelstrom para recuperar el cabeza plana y tomar lo que los robaron de la corporación después de sobrevivir nos damos cuenta de que esto no les ha gustado para nada a los corporativos afirmando que no la volveríamos a ver nunca más pero si gente si la podríamos volver a ver en esta zona en el distrito industrial norte podremos encontrar su cuerpo con señales de haber sido estrangulada humillada golpeada y por último lanzada al mar para que los peces se coman su cuerpo un destino sin duda alguna muy cruel para esta corporativa y uno de los más duros que yo me he encontrado en Cyberpunk 2077 ¿qué os ha parecido estos finales gente? ¿sabéis que muchos de estos personajes podían vivir o morir? ¿cuál ha sido vuestro caso? ¿qué os habéis encontrado? ¿qué situación y qué destinos habéis encontrado con estos personajes en vuestras partidas? dejádmelo saber todo eso ahí abajo en la caja de comentarios y si te ha gustado el vídeo no olvides darle un me gusta que ayuda muchísimo a que el canal crezca y si no estás suscrito pues te invito a que te suscribas y actives la campanita ya que en este canal pues siempre encontrarás noticias, información guías y consejos de tus videojuegos de rol y aventura favoritos un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo adiós